Otro nombre le pusieron a la sella Don Tubo, otro nombre le pusieron a la sella Don Tubo, en Cubo Plan. Porque las cosas deben decirse tal y como son, sin temor a poderes e intereses personales, y a la gente debe permitírsele expresarse sin importar su condición de vida. Producción es El Bachacuy Asociados, presenta Rompiendo el Silencio TV. Bueno, saludos, saludos, ¿qué tal? Buenos días, Sabana Iglesia, buenos días, República Dominicana, buenos días, mundo. Aquí estamos, una vez más, por gracia del Señor, en este subprograma Rompiendo el Silencio TV, a través de Sabana TV, Canal 8. Estamos en vivo, esta es la mañana del sábado, sábado 18 de mayo del año 2013. Dame cambio, ahí se queda la otra cámara, dame el favor. Aquí estamos, como de costumbre, este es el programa que le pone a usted las imágenes de todos los hechos que han sido noticias durante la semana completa, tanto en el municipio de Sabana Iglesia, como en los distritos municipales de Baitoa, Tavera, El Caimito, Puñal, no Puñal, el municipio de Puñal, y el otro distrito municipal de Guayabal, que nosotros también cubrimos las informaciones del distrito municipal de Guayabal, en el municipio de Puñal. Hoy tenemos un programa súper cargado de contenido, muchísimas informaciones que compartir con ustedes, muchísimas cosas que usted no puede dejar de ver, imágenes hasta fuertes, entre ellas un accidente que se registró en esta semana en el cruce de Sabana Iglesia, cruce o guardarraya, que es su nombre original, la entrega de la ambulancia de Sabana Iglesia, la entrega del hospital del distrito municipal de Baitoa, queja de los moradores de la Nacagüita en la zanja de Sabana Iglesia, precongreso del Partido Reformista Social Cristiano, señores, por cierto, en este precongreso hay una disyuntiva fuertísima, el diputado Marino Collante arremetió de una manera que yo no lo esperaba, y digo que yo no lo esperaba porque yo estuve ahí en el precongreso, en Santiago de los Caballeros, y el diputado Marino Collante arremetió contra aquellos que traicionaron el Partido Reformista Social Cristiano, y que hoy quieren volver como que nada pasó, entre ellos José Enrique Suetzen, el cual, como porque apareció al precongreso, y se sentó en la mesa de los invitados, o en la silla de la mesa de los invitados, que es lo correcto, porque nadie se sienta en una mesa, pero es muy común que nosotros decimos aquí, se sentó en la mesa de los invitados, eso es incorrecto, porque en la mesa nadie se sienta, se sentó en la silla de la mesa de los invitados, y caramba, cuantas cosas pasaron ahí, por cierto, de ahí para acá me he encontrado a Benny Suet, su hermana, me invitó en Facebook, y no deja de escribirme aquí, porque, alguna vez la gente cree que uno es sinvergüenza igual que ellos, y yo políticamente, políticamente, donde esté Benny Suet, José Enrique Suet, y un bandido de aquí de Sabana Iglesia, se llaman Biori Colón, no estoy, pero oígame, nada más no es políticamente, ese señor es enemigo de Sabana Iglesia, está como pueblo, porque, él es de aquí de Sabana Iglesia, porque es de Salaya, pero lo que ese hombre ha hecho, en contra de este pueblo, no, no, no es digno, oígame, de soportarlo, ni siquiera, vamos a ir a una breve pausa comercial, cuando regresemos, comenzamos una vez, a usar todo el contenido de este subprograma, Rompiendo el Silencio TV, que está, full de contratos, quienes decen llamarnos, para hacer una denuncia, una queja, una sugerencia, para felicitar a alguien, que esté de fiesta de cumpleaños, para saludar a alguien, usted podrá hacerlo totalmente gratis, a través del 5870230, quienes estén conectados, a través de Facebook y de Twitter, pueden escribirnos también, estoy conectado aquí, véalo aquí, estoy conectado, en el aparato y cuete, que estamos en el modernismo, estoy conectado a través de Facebook, y de Twitter, lo que el pana no hace, usted no tiene Twitter, usted no sabe usar eso, arroba galantavares, no escriba ahí, arroba de yuca, déjese de eso, arroba galantavares, en Twitter, y en Facebook, en nombre del programa, Rompiendo el Silencio, nos busca, nos invita, si no, no tiene, lo aceptamos aquí mismo, y nos, si nos tiene, nada más, nos hace saber, lo que usted piensa, de las informaciones, ahí, o puede comentarnos también, vamos a pasar a conversar, brevemente, Escuche, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, el bachadón de las 11, el bachadón de las 11, programa líder, en animación de punta, y musicalización, programa líder, en rating, el bachadón de las 11, desde el 2006, Escúchelo, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por Sabana Iglesia, FM, 91.7, el bachadón de las 11, en el centro comercial, doctor Plasencia, lo encontrarás, desde una cuchara, hasta un juego de aposento, de tu casa, ven y observa, todo lo que tenemos, en nuestra tienda, y compara nuestros precios, y de seguro, no darás más vuelta, porque aquí, están más baratos, visítenos, el frente del parque, en Montelazanja, Sabana Iglesia, o llámenos, a los teléfonos, 809-587-0086, y 809-587-0144, Centro Comercial, doctor Plasencia, con los mejores precios, siempre. En Cooperativa San Miguel, encuentras la confianza que buscas, para que el resultado de tu trabajo, se mantenga en buenas manos. Cooperativa San Miguel, el progreso con seguridad, y tantos beneficios para la comunidad. Cooperativa San Miguel, te ofrece cuentas de ahorro, certificados de depósito, préstamos hipotecarios, personales y vencimiento, ahorro infantil Miguelito, órdenes de pago, y otros servicios más, en todas nuestras sucursales. Cooperativa San Miguel, operando por tu seguro. Constructora PJ, vende en la urbanización El Paraíso de Sabana Iglesia, viviendas de 130 metros cuadrados de construcción, con tres habitaciones, dos baños, amplia habitación principal, con walk-in closet, y baño incluido, cocina en caoba, y meseta en granito natural, piso en porcelanato importado, marquesina doble, con cerámica importada, cornisa en yeso, en todas las áreas, amplio patio con jardinería, ventanas corredizas a francesas, techo ser vestidos de tejas, todas las puertas y closet en caoba, terminación de primera, con financiamiento disponible, llame ahora a los teléfonos, 809-732-4418, 809-430-3022, y 829-518-7525, Constructora PJ, Urbanización del Paraíso, de Sabana Iglesia, Si usted está buscando todo en ferretería, ya está resuelto, porque solamente tiene que visitar, un solo lugar, Centro Ferretero Sabana Iglesia, escúchalo bien, para que no te pierdas, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde podrás encontrar, desde un clavo, hasta los materiales, para la terminación de tu casa, completica un preso increíble, que solo te puede ofrecer, el Centro Ferretero, que vino a romper los presos, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde el cliente, es tratado como lo que es, un verdadero rey, estamos ubicados, en la avenida Santiago, al lado de la cooperativa San Miguel, en Sabana Iglesia, Administrador Néstor Rodríguez, también contamos con nuestro servicio, a domicilio, donde todo llega seguro, y bien, para más informaciones, llamar a los teléfonos, 809-587-1076, y al 829-278-1824, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde el cliente, es un rey, estamos ubicados, el silencio, estamos ubicados, el silencio, estamos ubicados, de regreso, cada semana, dice las cosas, tal y como son, el que no tergiversa lo sé, el que no vende su palabra, por 200 mil pesos, para sacar jipeta de la aduana, ni tampoco cambia su concepto, por comida, un programa con concepto de seriedad, no un relajo con la gente, apáguelo ahí, este es un programa con seriedad, y de hecho, déjeme decirle, si alguien se siente mal, con algún concepto, que nosotros podamos emitir, en este programa, es muy fácil, llámeme, que el teléfono, siempre está disponible, y rebátame, demuéstreme, que usted tiene la razón, y si no, usted me llama a mi celular, y me demuestra, que usted tiene la razón, que yo me equivoqué, usted me demuestra, que yo me equivoqué, y punto, vamos al anuncio, importadora hermanos checos, en Sabana Iglesia, oiga eso, importadora hermanos checos, una importadora, que vende motores y basolas, nuevos y usados, a excelentes precios, importadora hermanos checos, está ubicado, en San José de las Mata, en la calle general, Félix Arzuela, esquina mella, San José de las Mata, 578-89-59, también estamos ubicados, en el rubio, San José de las Mata, en el municipio de Monción, y en Sabana Iglesia, 587-03-82, en Sabana Iglesia, estamos ubicados, en la avenida Santiago, al lado de la discoteca, hermanos lora, importadora hermanos checos, muy pronto se va a mudar, al frente de la cooperativa, San Miguel, en la avenida Santiago, pero en el centro, del pueblo de Sabana Iglesia, importadora hermanos checos, esa gente si sabe negociar, esa gente si sabe atender a la gente, importadora hermanos checos, miren señores, en esta semana, ay, antes de pasar la primera noticia, quiero felicitar, que estuvo de fiesta, de cumpleaños hoy, mi amiga Venecia, ayer en Los Sánchez de Baitoa, que cogí para allá, ayer, y no pude visitar el vecindario completo, porque, se me cerró a llover, y duré, como dos horas y media, trancago allá en la casa, de mi amigo, Ramón, Ramón, el, el esposo, de, el padre de mi amiga Cindy, la esposa como se llama, no me acuerdo ahora, es que, eh, uno en el corre, corre, pero nuestra gente de Los Sánchez, había gladi, de pasadita, fui a Bezuquia, en la gladi, un besote para usted, saludo para su hijo también, el Crispy Ramírez, el Crispy Ramírez, creo que se llama, eh, tremendo muchacho, eh, se ha hecho amigo mío, porque yo soy, porque yo la adoro a usted, Gladie, se ha hecho amigo mío por eso, porque, él dice, el que quiera a mi madre, me quiera a mí, dice él, el muchacho, y, mi amiga, Rosemary, que está de luna de miel, felicidades para Rosemary, su esposo llegó, de Estados Unidos, así que, saludo para ellos, que están todos viendo, este programa, rompiendo el silencio TV, porque es que no es igual, que los demás programas, eh, esto es un asunto diferente, esto es una producción diferente, esto es un concepto diferente, eh, así son las cosas, en esta semana, se puso en funcionamiento, el hospital del distrito municipal, de Baitó, hospital, que fue puesto en funcionamiento, este, con capacidad de 13 camas, un hospital, tírame la llamada, se que para acá, en el aire, en lo que tú me buscas las imágenes, 13 camas, y eso es, un poco pequeño, para Baitó, decíamos nosotros, desde el principio, pero bueno, ya el hospital está hecho, no se puede poner, eh, más grande de ahí, así es que, no le ponga el bumper, se que, para que evitemos, el inconveniente, tú sabes aquel, que yo te dije, el ministro de salud pública, estuvo ahí, en el distrito municipal, de Baitó, en la puesta en funcionamiento, de este hospital, y, las cámaras de este programa, también, estuvieron ahí, saludos, buenos días, hola Edith, ¿cómo te estás? bien, ¿quién me habla? Yaniris de la sana Edith, tú saludaste a toda Baitó, y me dejo, no oigo nada, no escucho nada, dígame ahora, que te estoy diciendo, que saludaste a Baitó, y aquí en la sana, no dejaste a nosotros, ¿y quién es que me habla? Yaniris de la sana, tú, tú no escuchaste, bueno, lo que pasa Yaniris, es que tú no vives en Baitó, aunque ustedes, la gente de la sana arriba, siempre han querido, pertenecer a Baitó, ustedes pertenecen a Sabana Iglesia, y cuando yo hablo de Sabana Iglesia, estoy hablando de todo el municipio, ¿te fuiste? ya se fue, esto está jodón, señor, cuando yo hablo de Sabana Iglesia, estoy hablando de Río para acá, todo lo que es Sabana Iglesia, hay gente que quiere que uno diga Sabana Iglesia, Centro, La Sanja, señores, Sabana Iglesia y Baitó, el distrito municipal de Baitó, y el municipio de Sabana Iglesia, como deben de ser, entonces, la cámara de este programa, rompiendo el silencio, estuvieron, en la puesta en funcionamiento, del hospital del distrito municipal de Baitó, yo quiero que ustedes vean las imágenes, en el momento que el ministro, pone en funcionamiento este hospital, y que además de eso, las cámaras hicieron un breve recorrido, por el, por las instalaciones, del hospital, para que ustedes, nuestro televidente, se mantengan informados, y no tengan que ver otro programa, ni tengan que pasar esa hora, viendo a alguien, hablando pepla, para verle, 30 segundos de imágenes, para eso la ponemos nosotros, porque para eso estamos aquí, vean las imágenes, y un día muy esperado, no solo para ustedes, sino también para todo el, es muy fácil para que lo llegue a ver, queremos saludar a las autoridades, que se encuentran aquí con nosotros, encabezadas por nuestro ministro de salud, doctor Lorenzo, con el río Hidalgo Múndez, se encuentra también con nosotros, el alcalde de aquí, de esta comunidad, Radames Rojas, tenemos con nosotros, a la diputada Magda Rodríguez, que nos acompaña, en representación, de la gobernadora, la ingeniera, Aura Toribio, tenemos a Charles Albino, y a Sergio García, en representación, de la AMED, tenemos al coronel, Félix Fortuna, nuestro viceministro de salud, de atención a las personas, doctor Nelson Rodríguez Monero, también, el director provincial de salud, Ramón Martínez Enríquez, por supuesto, nuestra directora regional de salud, Norcentral, la doctora Austria de la Rosa, tenemos también otras personalidades, la doctora Elizabeth Rosa, directora regional de salud, Bucal, el doctor Félix Hernández, director de la ciudad de salud, hospital, doctor María Díaz Lora, también tenemos aquí, con nosotros, al doctor Luis Ernesto Félix Vá, el director de la VGCITS, y al doctor Rafael Montero, también director, de la dirección estratégica, del desarrollo institucional, así como miembros, de la prensa, autoridades de salud, autoridades militares, invitados en general, gracias a todos por acompañarnos. Antes de toda terminar, siempre es propicio encaminarla, bendecirla, y llevarla por el certero del Señor, es por ello que vamos a escuchar la bendición a cargo del Padre, el lunes a quien le recibimos. Bien, buenos días para todos, pero también le damos a los alumnos, doctorales, que en nombre del Padre, y del Espíritu Santo, Jesús el Señor, que recomendó a sus discípulos, que atendieran a los enfermos, y les proporcionaran alivio, esté con todos ustedes. El Padre de misericordia, Dios del consuelo, que por medio de su Hijo, nos salienta en el Espíritu Santo, ama y bendice de un modo especial, a los que se encuentran atribulados, a los enfermos, y a todos los que atienden, y sirven a los enfermos. Los enfermos, en efecto, no sólo completan en su carne, los dolores de Jesucristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, sino que además representa, en cierto modo, al mismo Cristo, que afirmó que está presente, en los enfermos, y considera como dirigida a sí mismo, cualquier atención que se tenga de ellos. es justo, por tanto, que imploremos la bendición divina, sobre los enfermos, que asistirán a este hospital, sobre las personas, que en ellas, dedicarán generosamente, a atenderlos, y por tanto, también el mismo hospital, destinado al cuidado, de los enfermos. oh Dios, en el designio de tu providencia, aceptas fondadosamente, perfeccionar con tus bendiciones, todas las actividades, de los hombres, tanto los corporales, como los intelectuales. Pedimos que todos, lo que en este lugar, traten con sus cuidados, a los enfermos, de todos males, haguen los remedios, y puedan con su ayuda, determinar con precisión, lo que allí se realice, con éxito, el fruto de su estudio, y de su trabajo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, este hospital, y les acompañe siempre. Amén. Pasen todos los felicitados. Gracias. 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 Agradeciéndonos al Padre por... Si no, más la de... Ya faltó 17 pilares, ya faltamos el presidente de la programación. Tengo que tener un alquete de la programación. No. Todos son climatizados, porque son acondicionados de dos camas. Respecto a que el presidente se ha dado en habitaciones de dos camas. Gracias. 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 ¡Ajá! 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 ¡Valió la pena esperar a la ambulancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bueno! A última hora ya fue quien gestionó de que llegara la ambulancia de Sabana Iglesia. Ha sido una solicitud de todos ustedes, de todos los grupos organizados, de la población porque sabíamos que realmente Sabana Iglesia necesitaba esta ambulancia y que espero que dejen el buen uso que requiere ya el chofer, es decir, un entrenamiento ayer para manejo de la ambulancia tiene sus requisitos sabemos que va a ser una carga más para el hospital. Yo espero que como la población también pidió que llegara esta ambulancia también la población ayude al mantenimiento a los gastos que tenga la ambulancia también porque esto es de todos y todos tenemos que cuidarnos. Ahora le estoy haciendo la entrega formal al doctor y al administrador del hospital de las llaves de la ambulancia de entrega. Esta ambulancia déjenme decirles por la involución del Ministro de Salud Pública también les va a dar en los casos de emergencia asistencia al hospital de Baitoa que ha sido recientemente puesta en barrio y con esas condiciones no se ha entregado. Así que no se pongan celotos y Baitoa en cualquier momento que existe el uso de la ambulancia. También tenemos la obligación de parte del Ministro de también acudir o sea auxiliarlos a ellos también. Nos vamos. Unido se puede. 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 Es unido se puede. Unido se puede. Muchas gracias. Unido se puede. De esta persona ya mencioné El gran reclamo de esta comunidad es tener, hoy yo reitero, un transporte adecuado para los pacientes de esta parte de aquí. La gracia es decirle al pueblo que es un compromiso no solamente de la autoridad de Sabanilecia, en sí como institución, sino que es un compromiso también de hoy en el pueblo. En el día de hoy, Pablo, sabemos que usted se retira de aquí, de la comunidad, para otro tipo de oficio a Estados Unidos, para evidenciar algunas cosas que están en el proyecto, pero decirle que hoy nosotros tenemos una reunión donde ya vamos a ir formalizando lo que es un comité para el servicio de la ambulancia, donde vamos a comprometer a la comunidad también, porque es un compromiso de todos. Sabemos la historia de ambulancia anterior, de lo que se hacía, vamos a poner la cosa bien clara y de que sea utilizada para esos fines solamente, porque es un anhelo, una inquietud del Ministerio de Salud Pública de que se utilice la ambulancia para los que debe ser, para transportar a los pacientes que lo requieran. Muchas gracias, que Dios le bendiga y seguimos esperando otras cosas buenas, que en su momento la comunidad lo va a saber, porque sabemos que tenemos personas con mucha vocación de servicio que quieren lo mejor para Sabanilecia. Pablo, gracias desde antemano y esperemos de que le vaya bien para Estados Unidos y que ya yo le di a Pablo la medida de mis zapatos. Cualquiera de ustedes que quiera cualquier cosa, ya aprovechen a Pablo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estuvieron ustedes viendo la entrega de la ambulancia del hospital de Sabana Iglesia. Reitero, no sé si ustedes escucharon bien, me imagino que sí, porque la imagen estaba nítida y el audio también. Cuando el licenciado Pablo Batista, alcalde de Sabana Iglesia, decía que habían hecho un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de que la ambulancia le iba a dar asistencia a Baitoa en caso de emergencia. Asistencia a Baitoa en caso de emergencia, que si uno de nosotros de Sabana Iglesia vayamos a la ambulancia luego en Baitoa, que no nos pusiéramos celosos porque era que le estaba dando asistencia, no que se iban a llevar a la ambulancia. Ustedes habían visto vainas como esas. Ay, qué cosa, carajo. Cuánta vaina, pero algunas veces hasta es bueno reírse. Hay gente que hace chistes por ahí y uno viene y uno se ríe en estos medios de comunicación porque hay que reírse también, nada más no puede ser pelear. Hay que reírse, hay que gozarse la vida y hay que compartir con los demás. La gente de la Nacagüita, en la zanja de Sabana Iglesia, están pidiendo a la alcaldía del municipio que mande la palita por allá, que ellos están en las peores condiciones. Sus condiciones son muy arrabales. Yo estuve por ahí en esta semana. ¡Wow! Eso es increíble. Hasta grabé vehículos y motores subiendo y bajando. Eso deprime a cualquiera. Yo que entré en un motor 150, que los motores 150 son, eso es el diablo montado a caballo. Pues yo salí con un dolor aquí en la espalda. Y eso, con motivadores nuevos y todo eso, que si fuera... Ay, si fuera un motor 70, entonces. El que se meta por ahí en un motor 70 no sale. Lo sacan en una caja, lo sacan muerto. Y yo salí con un dolor que duró como tres y ya... Me dolía la espalda completa. Señores, miembros de la alcaldía del municipio de Sabana Iglesia, en esta ocasión dirigida por Ingrid Fernández, porque la alcaldesa está afuera, la vicealcaldesa toma el mando. Ojalá sea de verdad, porque sabemos también cómo se maneja eso. Ingrid Fernández, atención Luis Núñez, que usted tiene que ver con esto también, porque usted es parte del Partido Reformista, sucia de Cristiano aquí, y Ingrid es del Partido Reformista. Luis Núñez, dése una llamadita a Ingrid y dígale que mande la palita a pasársela por lo menos 15 minutos para que le lleven los caqueticos a todas esas piedras que están ahí paradas, como el que está bravo. Ponme la imagen, Ezequiel, para yo irla comentando. Porque la situación es difícil. Observen como, mire, 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 mire. Eso es la bajada. Eso es la bajada de la Nacagüita. Y Dios, Luis, hermano, carajo. Salió un motor por ahí también. Vi un señor que iba bajando en un motor, que de hecho no iba de la mejor manera. Ese hombre iba a Quillau ahí. ¡Mire, esta calle de Yarni! ¡Qué sé yo! ¡Cuánta cosa! ¿Usted sabe cómo es la gente? La gente se encojona. Y no es para menos. Mire cómo viste esa calle. Esa es la callecita de la Nacagüita, como es llamada, que entra por la zanja y sale a Iflaire. Sale a los Urieles y de los Urieles sale a Iflaire. Que siempre ha tenido problemas, de hecho, esa carreterita. Y que se ha anunciado que se va a hacer en asfalto ahora. Mire, ahí va el motorita. Con ese fue que yo gocé. ¡Ah, maerita, carretaria! ¡Ah, me cae yo con cuánta cosa! ¡Vamos aquí! No es para menos. No es para menos. Así son las cosas. Bueno, vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, vemos las imágenes en la cual el licenciado Marino Collante Gómez, diputado por el municipio de Sabana Iglesia, del Partido Reformista Social Cristiano, arremetió contra los traicioneros del Partido Reformista, entre ellos el exalcalde del municipio de Santiago, José Enrique Suetzen, y otros que traicionaron el partido, que se fueron con el PRD, y ahora han llegado otra vez al precongreso del Partido Reformista, y ellos pretenden quedarse dentro. ¿Qué cosa es esa? Vamos a la pausa comercial, y cuando regresemos entonces, vemos las imágenes del diputado Marino Collante, que son exclusivas para este programa. Único programa que va de Sabana Iglesia a Santiago, a grabar imágenes que se entiende que son de importancia para el municipio. Y aquí las tenemos. Vamos a la pausa comercial. Estamos compriendo el silencio, estamos compriendo el silencio, estamos compriendo el silencio. Escuche de lunes a viernes, de once a doce del mediodía, el Bachatón de las once. El Bachatón de las once. Programa líder en animación de punta y musicalización. Programa líder en rating. El Bachatón de las once. Desde el dos mil seis. Escúchelo de lunes a viernes, de once a doce del mediodía, por Sabana Iglesia FM, noventa y uno punto siete. El Bachatón de las once. ...metro domésticos del hogar. En el centro comercial Doctor Plasencia lo encontrarás. Desde una cuchara, hasta un juego de aposento de tu casa. Ven y observa todo lo que tenemos en nuestra tienda y compara nuestros precios. Y de seguro, no darás más vuelta, porque aquí están más baratos. Visítenos. ...del frente del parque en Montelazanjas, Habana Iglesia, o llámenos. A los teléfonos, a los teléfonos, 809-587-0086 y 809-587-0144. Centro comercial Doctor Plasencia, con los mejores precios, siempre. En Cooperativa San Miguel encuentras la confianza que buscas para que el resultado de tu trabajo se mantenga en buenas manos. Cooperativa San Miguel te ofrece cuentas de ahorro, certificados de depósito, préstamos hipotecarios, personales y avencimiento, ahorro infantil Miguelito, órdenes de pago y otros servicios más en todas nuestras sucursales. Cooperativa San Miguel, operando por tu futuro. Constructora PJ, vende en la urbanización El Paraíso de Sabana Iglesia, viviendas de 130 metros cuadrados de construcción, con tres habitaciones, dos baños, amplia habitación principal, con walking closet y baño incluido, cocina en caoba y meseta en granito natural, piso en porcelanato importado, marquesina doble, con cerámica importada, cornisa en yeso en todas las áreas, amplio patio con jardinería, ventanas corredizas afrancesadas, techos servestidos de tejas, todas las puertas y closet en caoba, terminación de primera, con financiamiento disponible. Llame ahora a los teléfonos, 809-732-4418, 809-430-3022, y 829-518-7525, Constructora PJ, Urbanización El Paraíso de Sabana Iglesia. Si usted está buscando todo en ferretería, ya está resuelto, porque solamente tiene que visitar un solo lugar, Centro Ferretero Sabana Iglesia, escúchalo bien, para que no te pierdas, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde podrás encontrar, desde un clavo, hasta los materiales, para la terminación de tu casa, completica un preso increíble, que solo te puede ofrecer el Centro Ferretero, que vino a romper los presos, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde el cliente es tratado como lo que es, un verdadero rey. Estamos ubicados en la avenida Santiago, al lado de la cooperativa San Miguel, en Sabana Iglesia, Administrador Néstor Rodríguez, también contamos con nuestro servicio a domicilio, donde todo llega seguro y bien. Para más informaciones, llamar a los teléfonos 809-587-1076, y al 829-278-1824, Centro Ferretero Sabana Iglesia, donde el cliente es un rey. Bueno, regresamos, aquí estamos, recuerda que si usted no ve este programa, en vivo, el sábado a la 11, usted no puede ver el lunes, a las 9 de la noche, que se repite el programa, o también puede verlo a través de bachatón.es.tl, que ahora estamos subiendo los programas a YouTube, y entonces lo estamos enganchando a través de nuestra página de Internet. Recuerde que para usted comprar su motor o su pasor, usted debe de ir a Importadora Hermanos Checo, Importadora Hermanos Checo, que está ubicado en Sabana Iglesia, en Monción, en Irrubia, en San José de las Matas, Importadora Hermanos Checo, siempre tiene grandes especiales, le hacen un gran financiamiento, como usted se merece, y es fácil, no es de que un papeleo, no hay que 50 mil vainas, no, Importadora Hermanos Checo, tiene su oficina principal, en San José de las Matas, en la calle General Félix Arzuela, esquina Mella, con el teléfono 578-89-59, 578-89-59, y en Sabana Iglesia, hermanos Checo, está ubicado en la Avenida Santiago, al lado de Suiri Disco, de la antigua discoteca Suiri Disco, de Sabana Iglesia, y en los puentes, pero muy pronto, se va a ubicar, en la Avenida Santiago, baja aquí, al frente de la cooperativa San Miguel, en el centro del municipio de Sabana Iglesia, Importadora Hermanos Checo, 587-03-82, comuníquese con William ahí, 587-03-82, Importadora Hermanos Checo, en Sabana Iglesia, donde te montan fácil, y sin mucho, corre, corre, porque hay gente que la pone en China a uno, en Sabana Iglesia, ha habido mucha gente, y todas quiebran por eso, porque la ponen en China, en Japón, en Arabia Saudita, y hasta en Creole, se la ponen a uno, de una manera que uno no puede negociar con ellos, así son las cosas, vamos a compartir ahora, un poco de las imágenes, en el cuarto congreso, en el pre-cuarto congreso, en honor al doctor Joaquín Balaguer, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, los 30 caballeros, en la cual el diputado Marino Coyante, arremetió, contra los traicioneros del partido reformista, que se fueron para el PRD, Ambioris Colón, José Enrique Azue, Venezuela también, que hace política, y otro grupito, que son traicioneros, de por vida, porque siempre han vivido traicionando, y el diputado Marino Coyante, arremete contra ellos, vamos a compartir con ustedes las imágenes. Ingeniero Carlos Morales Troncoso, presidente del partido reformista social cristiano, Ingeniero Ramón Rogelio Venao, secretario general, fraterno amigo y colega, Máximo Castro Silverio, secretario nacional de organización, Don Joaquín Ricardo, presidente en funciones, del partido reformista social cristiano, distinguidos miembros de la mesa principal, distinguidos miembros de todas y cada una de las provincias que hoy nos acompañan, distinguidos dirigentes de la provincia de Santiago, estimados periodistas, invitados todos, en el devenir de la vida, he visto muchos acontecimientos, y esos acontecimientos, han tenido éxito, primero, sobre la base de la disciplina, aquella institución, aquel partido político, y cualquier empresa y cualquier hogar de la República Dominicana, donde no impera la disciplina, está compelida al fracaso. en la situación que viven los partidos políticos, tienen que ver sus pasos de una manera firme e disciplinada. vamos a decir y a comparar los partidos políticos en tiempos modernos que trabajan en base a la disciplina. por un lado, el partido reformista social cristiano, fue un partido disciplinado sobre la base de un liderazgo unipersonal, el presidente doctor Joaquín Baraguer, a quien nadie se puede calzar las botas del presidente Joaquín Baraguer, y esa disciplina unipersonal, venía sobre la base del cariño, del respeto y del liderazgo que ostentaba el presidente Joaquín Baraguer. Pero de ahí en adelante vemos un partido revolucionario dominicano, el partido más grande en términos de votación. Sin embargo, sin embargo, eso no me ha bastado para ostentar la primera magistratura del Estado, que es conseguir el poder político. ayer vi con tristeza una línea mía donde el presidente del partido revolucionario dominicano decía lo siguiente, y cito, eso fue delante de la idea. Pedimos a Dios que nos ilumine el padre Demetrio, quien estaba dando la misa. Compañeros y compañeras decía, para volver pronto a rendir un tributo al líder histórico del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, esta iglesia debe implorar para que reine la disciplina en ese partido. Decía el presidente Miguel Mariano Maldonado. El partido de la Nación Dominicana, un partido común y del asco colegiado, donde se respetan las diligencias, donde se respetan las directrices de un comité político. han sido los resultados, éxito, éxito y más éxito. El PRD, por el contrario, teniendo más votos como partido político, está todavía clamando a la unidad y a la disciplina. El Partido Reformista Social Cristiano debe agotarse a ser un partido disciplinado, porque si no lo hace, el Partido Reformista Social Cristiano desaparecerá, desaparecerá en el corazón del pueblo americano y sólo se quedará en las mentes de algunos que creen que los partidos se pueden manejar de una manera unilateral. Miren, señores, ahí están ustedes escuchando al diputado al Congreso Nacional por el municipio de Sabana Iglesia en la circuncrición número 2, diputado Marino Collante, que no es un diputado cualquiera, es un diputado que tiene todos los años del mundo en el Congreso Nacional, primero, y segundo, es un diputado que es profesional, es licenciado. Marino Collante plantea y después de insultar con su razón y de manera pacífica a los traicioneros como José Enrique Sued, Ambiori Colón y otro grupo de traicioneros, dice que si el Partido Reformista Social Cristiano sigue como va, vendiéndosele al Partido de la Liberación Dominicana, va a desaparecer. en esta ocasión, las pretensiones de los reformistas que servimos para algo, digo servimos porque yo estoy sumado ahí también, es sacar, destituir a Carlos Morales Troncoso de la presidencia de este partido porque Carlos Morales Troncoso es el que negocia con el PLD, bajamos aquí, Carlos Morales Troncoso es la persona que quiere entregarle el Partido de la Liberación de Reformista Social Cristiano a la vicepresidenta Margarita Cadeño de Fernández para que esta se lo pase a Leónel Fernández para entonces en el 2016 llevar como candidato presidencial a Leónel Fernández que como candidato es una excelente persona pero como presidente ustedes saben todo lo que hizo con este país nos vendió nos desfilfarró acabó con nosotros y al final de cuentas salimos todos como que no pasó nada pero sí con la mente bien clara en que no ha habido un presidente más malo en la República Dominicana que el doctor Leónel Fernández Reina quien en un momento dijo que era de Baitoa y que los baitoa lo reclaman y después resultó que no que es mentira que es el papá de él que es de Baitoa y que él es de Villajuan en Santo Domingo y que de hecho demostró porque si hubiese sido de Baitoa hubiese hecho algo por Baitoa debió de hacer algo por Baitoa entonces no es verdad que el Partido Reformista Social Cristiano la gente que tiene concepto en este partido va a permitir que Carlos Morales Troncos y un grupito de charlatanes negociantes sigan negociando con el Partido Reformista Social Cristiano vendiéndoselo al PLD o quizá mañana al PRD digo yo porque para que ellos negocien conmigo negocio yo para que ellos negocien con el voto negocio yo y que me den mi cuarto a mí tú no crees pana entonces esto no vale la pena esa es la razón por la cual se pretende en el cuarto congreso doctor Joaquín Balaguer sacar de la presidencia a Carlos Morales Troncoso que ha vivido negociando con el Partido Reformista Social Cristiano que es un negociante de masa es un tigre con el rabo colorado como decimos nosotros una persona que reúne 10 lo pone a votar por el Partido Reformista y se lo vende al PLD eso hay que acabarlo aquí eso hay que acabarlo el Partido Reformista pretende preparar más de 4 mil candidatos a regidores a alcaldes a diputados a senadores presidente vicepresidente para llevarlo en una elección que va a ser única en la República Dominicana que va a ser una elección libre para competir con el PRD con el PLD con ODA y con los otros partidos que se vayan solos porque en estas negociaciones no podemos seguir así son las cosas yo espero que las elecciones también no se hagan abiertas porque si se hacen abiertas va a pasar lo mismo que pasó en una elección abierta del PRD en Sabana Iglesia donde el PLD mandó a gente a votar por Gilberto Almonte para que este en la elección donde iban a luchar por por la sindicatura de Sabana Iglesia no pudiera pasar porque lógicamente la gente sabe que no podía votar por él entonces pues tenemos que estar claro en la vaina el plan era que el PRD el partido de la liberación dominicana mandó a los PLD a votar por Gilberto Almonte porque si votaba por Chichoga ese sí podía ganar ese sí podía ganar gracias a Pablito a Luis y a los otros que vinieran y el doctor Gómez que fue en esa ocasión de qué fue lo que se hizo se mandó a votar pues Gilberto Almonte porque eso no podía ganar esa fue la verdad se olvidó la historia a mí no se me olvidó a mí no se me olvida la historia porque yo ando en las calles y veo escucho analizo hablo y callo también porque sé cuando debo de hablar y cuando debo de callar entonces son cosas que no se olvidan y eso no puede pasar ahora en el partido reformista social cristiano eso no puede pasar y no va a pasar al menos hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido señores en esta semana hubo un accidente en el cruce de Sabana Iglesia que ellos dicen que es el cruce del Caimito porque nuestras autoridades nunca han puesto un letrerito allá que diga bienvenido a Guadarraya Sabana Iglesia nunca lo han puesto y ellos no se identifican con nosotros de hecho no votan aquí tampoco votan todos en el Caimito hasta que nos iremos a hacer política para allá vamos allá a convencerlos y a decirles las cosas como son sí sí pero eso fue porque yo hablé con Rafaelito y le dije Rafaelito la situación que se está presentando allá es que sumar a esa gente que ellos no son muchos pero si hay dos que son peledeístas y votan por el partido suyo usted se siente contento y si hay dos que se han reformito y votan por el partido suyo yo me siento contento y los que sean del PRD también se van a sentir contentos entonces porque ellos son parte de esa buena iglesia en esta semana hubo un accidente en ese sector un carro en la ruta de Concho de San Diego se llevó una doña a andar diablo yo pido que la gente que sean cobardes las mujeres principalmente que se den una vuelta por la cocina o que se yo que hagan algo porque las imágenes son fuertes hay una mujer que tiene un hoyo ahí en un pie tiene dos hoyos en cada pie uno que yo prefiero ni verlo pero este es un programa de noticias yo tengo que poner las imágenes porque si yo no pongo estas imágenes no la va a poner otro porque eso nada más lo grabamos nosotros lo primero y si lo hubiese grabado otro programa si yo no la pongo la ponen otros y no podemos dejar que otro programa la ponga porque este es el número uno este es el que pone las imágenes así que tenemos que ponerla nosotros veamos las imágenes no la herida ya tú sabes el referimiento pero sí doctora que hago una cosa el referimiento es a todos no hay ellos no hay hoja de referimiento sí 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 permiso señores permiso ayúdenle ahí ayúdenle ahí ayúdenle ahí No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.